Poemiedrich Nietzsche. A mi lector. Buen diente y buen estómago eso te deseo. Cuando mi libro hayas digerido, sin duda te llevarás bien conmigo. Raspa la pluma. Raspa la pluma, al diablo. Estaré eternamente condenado a raspar. Resuelto me lanzo al tintero y escribo con espesos ríos de tinta. ¿Qué fluidez, qué plenitud, qué estilo? ¿Qué bien me sale, qué bien lo hago? Tal vez a mi escritura le falte claridad. ¿Y qué? ¿Quién lee lo que escribo? A la melancolía. No te enojes conmigo, melancolía, porque tome la pluma para alabarte y, alabándote, incline la cabeza sentado sobre un tronco como una anacoreta. Así me contemplaste ayer, como otras muchas veces, bajo los matinales rayos del cálido sol, ha habido el buitre grasnaba en el valle, soñándome carroña sobre madera muerta. Te equivocaste, pájaro devastador, aunque momificado descansara en mi leño. No viste mi mirada llena de placer pasear en derredor altiva y ufana, y que cuando insidiosa no mira a tus alturas, extinta para las nubes más lejanas, se hunde en lo más profundo de sí misma para radiante iluminar el abismo del ser. Muchas veces sentado en soledad profunda, encorvado, cual bárbaro oferente, pensaba en ti, melancolía. Penitente, pese a mis pocos años. Sentado así, me complacía el vuelo del buitre, el estruendo de la avalancha, y tú, inepta quimera de los hombres. Me hablabas con verdad, más con horrible y severo semblante. Acerva diosa de la abrupta naturaleza. Amiga mía, te complaces en manifestarte a mi alrededor y en mostrarme amenazante el rastro del buitre y el goce de la avalancha, para aniquilarme. En torno a mí respira enseñando los dientes la apetencia de muerte. Torturante avidez que amenaza la vida. Seductora sobre la inmóvil estructura de la roca la flor suspira por las mariposas. Todo esto soy, me estremezco al sentirlo. Mariposa seducida, flor solitaria, buitre y rápido torrente de hielo, gemido de la tormenta, todo para ensalzarte, fiera diosa, ante quien profundamente inclino la cabeza, y suspirando en tono un cántico monstruoso de alabanza, sólo para ensalzarte, que con cordura de vida, vida, vida esté sediento. No te enojes conmigo, divinidad malvada, porque con rimas dulcemente te horne. Aquel a quien te acerca se estremece o rostro terrorífico. Aquel a quien alcanza se conmueve, oh malvado derecho. Y yo aquí estremeciéndome balbuceo canto tras canto y me convulsiono en rítmicas figuras, fluye la tinta, salpica la pluma afilada. Oh diosa, diosa, déjame, déjame hacer mi voluntad. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. Solitario. Graznan las cornejas y aleteando se dirigen a la ciudad, pronto nevará. Feliz aquel que aún tiene patria. Ahora estás petrificado y miras hacia atrás cuánto tiempo ha pasado. ¿Por qué has huido, loco, por el mundo ahora que el invierno se aproxima? El mundo, puerta muda y fría abierta a mil desiertos. Quien perdió lo que tú perdiste en parte alguna se detiene. Ahora estás pálido, condenado a un viaje de invierno, al humo semejante, que sin cesar tiende a más fríos cielos. Vuela, pájaro, grasna tu canción en tono de pájaro desértico. Esconde, loco, en hielo y en desprecio tu sangrante corazón. Graznan las cornejas y aleteando se dirigen a la ciudad. Pronto nevará. Infeliz aquel que de patria carece. El caminante. A buen paso atraviesa la noche un caminante. Con él van la alta montaña y el ondulado valle. Hermosa está la noche. El avanza, no se detiene, y no sabe a dónde su camino lleva. De pronto canta un pájaro en la noche. Ay, pájaro, ¿qué has hecho? ¿Por qué entorpeces mi paso y mis sentidos y escancias dulce aflicción en mi oído, obligándome a detenerme y escucharte? ¿Por qué me seducis con tu canto y tu saludo? Calla el buen pájaro y dice luego, no, caminante, no, no es a ti a quien seduzco con mi canto, atraigo a una hembra lejana. ¿A ti, qué te importa? Si estoy solo, la noche no es hermosa, a ti, ¿qué te importa? Tú si no es caminar y nunca, nunca detenerte. ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué te han hecho mis trinos, caminante? El buen pájaro cayó y meditó. ¿Qué le han hecho mis trinos? ¿Por qué sigue ahí ese pobre, ese pobre caminante? Desde altas montañas. O cenit de la vida. Tiempo festivo. O jardín estival. Inquieta dicha de durar, de escuchar, de esperar. Dispuesto a guardo al amigo día y noche. ¿Dónde estáis amigos? Venid, ya es hora, ya es hora. No se adornó hoy para vosotros con rosas. El grisáceo glaciar. El arroyo os busca, ansiosos se persiguen, se agolpan viento y nubes más altos hoy en el azul para acecharos desde una altura más lejana. Para vosotros dispuse mi mesa en lo más alto. ¿Quién habita tan cerca de las estrellas? ¿Quién al borde de las terribles profundidades del abismo? Mi reino, ¿qué otro reino abarcó más? Y mi miel, ¿quién la ha gustado? Ahí estáis, amigos, lástima no ser yo a quien buscáis. Vaciláis, os asombráis, ah, cuánto mejor si os enojaráis. Yo, ya no soy yo. Cambiados tengo mano, paso, rostro. Y lo que soy, para vosotros amigos, no lo soy. Otro fui. Extraño a mí mismo. De mí mismo evadido. Un luchador que demasiado a menudo a sí mismo se ha vencido. Demasiado a menudo opuesto a su propia fuerza. Herido y derrotado en su propia victoria. Busqué un lugar donde más fuerte soplara el viento. Aprendí a vivir. Donde no habita nadie, en lúgubres zonas de osos polares, olvidé hombre y Dios, maldición y plegaria. Me convertí en fantasma que deambula por los glaciares. Viejos amigos. Mirad. Pálidos miráis ahora. Llenos de amor y de odio. No, marchaos. No os enojéis. Aquí vosotros no podríais vivir. Aquí, en el más lejano dominio del hielo y de la roca, aquí hay que ser gamo y cazador. Un malvado cazadorecido. Mirad qué tenso. Está mi arco. Quien así lo tensó, era el más fuerte, pero cuidado. Peligrosa como ninguna es esta flecha. Fuera de aquí, por vuestro bien. Me dais la espalda. Oh, corazón bastante has soportado. Firme fue siempre tu esperanza. Abre tus puertas a nuevos amigos. Abandona a los antiguos. Abandona el recuerdo. Una vez fuiste joven y ahora, lo eres aún mejor. Lo que antaño nos unió, el lazo de una esperanza. ¿Quién lee las señales? Que, ahora borrosas, entonces escribiera el amor. Al pergamino que la mano no osa tocar lo comparo, como el obscurecido y consumido. No más amigos, son, como diría yo. Únicamente amigos espectrales. Que de noche aún llaman a mi ventana y a mi corazón, que me miran y dicen, sí, éramos nosotros. Oh marchita palabra, que tuvo la fragancia de las rosas. Ansia de juventud, incomprendida. Que yo anhelé. Que como yo próxima y cambiante, imaginé. Se hicieron viejos los amigos y ella los abandonó, solo quien se transforma me es a fin. Oh cenit de la vida. Segunda juventud. Oh jardín estival. Inquieta dicha de durar, de escuchar, de esperar. Dispuesto a guardo al amigo día y noche. Al nuevo amigo. Ven, ya es hora, ya es hora. Cesa este canto, el más dulce grito de la nostalgia. Murió en la boca, un mago lo hizo, el amigo de la hora justa, el amigo del mediodía, no, no preguntéis quién es. Fue a mediodía, de uno se hizo dos. Ahora festejemos, seguros de la victoria conjunta. La fiesta de las fiestas. Vino el amigo Zaratustra, huésped de huéspedes. Ahora ríe el mundo, se alza el tétrico telón, la luz y las tinieblas se han unido. Hombre. Presta atención. Hombre. Presta atención. ¿Qué dice la profunda medianoche? Yo dormía, dormía, de un profundo sueño desperté, el mundo es profundo, y pensado aún más profundo que el día. Profundo es su dolor, el gozo, más profundo aún que el sufrimiento. Dice el dolor, pasa. Más todo gozo quiere eternidad. Quiere profunda, profunda eternidad. Entre amigos. Un epílogo. Hermoso es compartir el silencio, más hermoso es compartir la risa, tumbado sobre el musgo a la sombra del haya, bajo un cielo de seda reír al alegre entre amigos dejando ver los blancos dientes. Si lo hice bien, callemos, si lo hice mal, ríamos, y hagámoslo siempre peor, hagámoslo peor, y maliciosos ríamos hasta ascender a nuestra sepultura. Amigos. Sí. Así ha de suceder. Hasta la vista. Amén. Ni disculpas, ni perdón. Envidiada alegres, cordialmente libres, el tono, el corazón y la hospitalidad de este libro tan poco razonable. Creedme, amigos, no para ser maldita me fue concedida mi sin razón. Lo que yo encuentro, lo que yo busco. Estaba ya en algún libro. Honrad en mí la secta de los locos. Aprended de este libro enloquecido como la razón, entra en razón. Ea, amigos, ha de suceder. Hasta la vista. Amén. Entre enemigos. Según un refrán gitano. Allí el cadalso, aquí la cuerda y del verdugo la roja barba, gente en torno, miradas venenosas, nada de esto me sorprende. Lo sé ya por mil andanzas, y riendo os lo grito a la cara. Inútil, inútil es colgarme. Morir. Yo no puedo morir. Mendigos. Para envidia vuestra tengo lo que nunca heredaréis, yo sufro, sí, sufro, más vosotros moriréis, vosotros moriréis. Aún tras cien trances de muerte aire soy, aliento y luz, inútil, inútil es colgarme. Morir. Yo no puedo morir. Declaración de amor. Que provocó la caída del poeta en una fosa. Oh maravilla. Vuela aún. Asciende y están quietas sus alas. Que le impulsa y le transporta. ¿Cuál es su meta, que le empuja, que le frena? Habita ahora en lo alto como las estrellas y la eternidad, que huye de la vida, incluso con la envidia compasivo, alto asciende quien su vuelo contempla. Oh pájaro albatros. Me incitas con eterno impulso hacia lo alto. En ti pensé, y una lágrima entre lágrimas vertí, sí, te amo. Hacia nuevos mares. Allí quiero ir, aún confío en mi aptitud y en mi, entorno, el mar abierto, por el azul navega plácida mi barca. Todo resplandece nuevo y renovado, dormita en el espacio y el tiempo el mediodía. Sólo tu ojo, desmesurado me contempla oh eternidad. Exe homo. Sí. Sé de dónde procedo. Insaciable cual la llama quemo, abrazo y me consumo. Luz se vuelve cuanto toco y carbón cuanto abandono, llama soy sin duda alguna. Sils María. Aquí estuve sentado, esperando, esperando, nada más allá del bien y del mal, gozando a veces del sol, a veces de la sombra, todo juego, todo mar, todo mediodía, todo tiempo sin meta. Y de pronto, amiga mía, de uno se hizo dos y Zaratustra pasó a mi lado. Pino y rayo. Alto crecí sobre el animal y el hombre y si hablo, nadie me responde. Demasiado solitario y alto en exceso yo espero, más que espero. Al sitial de las nubes demasiado cercano, la caída del primer rayo aguardo. Al mistral. Mistral, viento caza nubes, mata penas, barre cielos, rugidor, como te amo. No somos tú y yo de un mismo regazo primogénitos, a un mismo destino eternamente abocados. Por resbaladizos caminos rocosos corro bailando hacia ti, bailando, mientras tú silbas y cantas, tú que, sin barco ni remo, como el más libre hermano de la libertad salta sobre mares agitados. Apenas despierto oí tu llamada, me lancé a los acantilados, al amarillo muro junto al mar salve. Ya llegabas tú, cual clara diamantina catarata, vencedor desde las montañas. Por llanas eras celestes vi tus potros correr, vi el carro que conduces, vi tu mano contraerse al descargar la fusta como un rayo. Sobre las ancas de los potros. Del carro te vi saltar. Y aún más veloz descender. Como una flecha te vi vertical tocar fondo, como un rayo dorado a través de las rosas al despuntar el alba. Baila sobre mil espaldas, crestas de olas, tretas de olas, salve quien nuevas danzas invente. Bailemos de mil maneras, libre, sea llamado nuestro arte gaya, nuestra ciencia. Tomemos un capullo de cada flor para nuestra gloria y dos hojas más para la corona. Dancemos cual trovadores entre santos y rameras. Entre el mundo y Dios, la danza. Quien con los vientos no baile, quien por lazos esté atado, renco, senile impedido, hipócrita, fariseo, necio de gloria, ganso virtuoso, fuera de nuestro paraíso. Barramos el polvo de las calles en las narices de todos los enfermos, ahuyentemos sus crías. Despejemos toda la costa del aliento de pechos estériles. Y miradas sin coraje. Expulsemos a los turbadores del cielo, obscurecedores del mundo, portadores de nubes, iluminemos el reino de los cielos. Rujamos. Oh el más libre espíritu de todos los espíritus, a dúo contigo ruge mi dicha igual que la tormenta. Y eternamente en recuerdo de este gozo, conserva su legado, eleva contigo la corona. Lanzala más alto, más allá, más lejos, asciende por la escala de los cielos y cuélgala en las estrellas. Para bailarines. Hielo liso, un paraíso para quien bailar bien quiso. Dicha. Las palomas de San Marcos otra vez. Tranquila está la plaza, dormita el mediodía. En un dulce frescor, despreocupado, lanzo al azul canciones como un revoloteo de palomas y las atraigo después para colgar una rima más entre sus plumas. Oh mi dicha, mi dicha. Serena techumbre celestial, azulada luz, de seda, como flotas cobijando la construcción multicolor que yo, que digo, amo, temo, envidio, en verdad, con gusto livaría su alma. Se la devolvería alguna vez, no, tranquilízate, asombro de los ojos. Oh mi dicha, mi dicha. Severa torre, con que leonino ímpetu te elevas aquí, vencedora sin esfuerzo. La plaza llenas con tu profundo tañido. ¿Es acaso francés su accent en Taigu? Si como tú aquí, permaneciera, sabría por qué sedoso imperativo. Oh mi dicha, mi dicha. Fuera, música, fuera. Deja que las sombras se especen y crezcan hasta ser oscura y tibia noche. Es demasiado pronto para tu sonido, aún no brillan los ornamentos de oro con la magnificencia de las rosas, aún queda mucho día. Para hacer versos, deambular y musitar a solas. Oh mi dicha, mi dicha. La gaya ciencia. Esto no es un libro, que encierran los libros, esos sarcófagos y sudarios. El pasado es su botín. Pero aquí vive un eterno presente. Esto no es un libro, que encierran los libros. Que encierran sarcófagos y sudarios. Esto es una voluntad, una promesa, esto es un viento marino, un levar anclas, esto es una última ruptura de puentes, un rugido de engranajes, un gobernar el timón, brama el cañón, blanco humea su fuego, ríe el mar, la inmensidad. Ditirambos dionisiacos. Solo loco. Solo poeta. Cuando la luz se va desvaneciendo, cuando ya el consuelo del rocío se filtra en la tierra, invisible, inaudible, pues delicado calzado lleva. El consolador rocío, como todo dulce consuelo, entonces recuerdas, recuerdas tú, ardiente corazón cuán sediento estuviste. De celestiales lágrimas y gotas de rocío, abrazado, cansado, sediento, mientras en sendas de amarilla hierba malignas miradas del sol crepuscular por entre negros árboles en torno a ti corrían, deslumbrantes, malintencionadas, abrazadoras miradas del sol. Tú el pretendiente de la verdad. Así se mofaban. No. Solo un poeta. Un animal astuto, saqueador, rastrero, que ha de mentir. Que premeditadamente, intencionadamente ha de mentir, multicolor larvado, larva el mismo, presa el mismo. Es eso el pretendiente de la verdad. Solo loco. Solo poeta. Solo un multicolor parloteo, multicolor parloteo de larvas de loco, trepando por mendaces puentes de palabras, sobre un arco iris de mentiras entre falsos cielos deslizándose y divagando. Solo loco. Solo poeta. Es eso el pretendiente de la verdad. No inmóvil, rígido, liso, frío, convertido en estatua, pilar de Dios, no erigido ante templos, atalaya de Dios. No. Hostil eres a tales modelos de virtud, más recogido estás en el desierto que en los templos, audaz como los gatos saltas por todas las ventanas us, y en toda ocasión, usmeas toda selva virgen, tú que por selvas vírgenes entre fieras de coloreados pelajes pecadoramente sano y bello y multicolor corrías, con lascivos belfos. Feliz con el escarnio, feliz en el infierno, feliz y sanguinario ladrón, furtivo, mentiroso corrías. O semejante al águila. Que fija su mirada largo tiempo en los abismos, en sus abismos. O, girar como ella hacia abajo, hacia el fondo, hacia adentro, hacia cada vez más profundas profundidades. Y entonces, de repente, vuelo vertical, trazo precipitado, caer sobre corderos, hacia abajo, voraz, ávido de corderos, odiando toda alma de cordero, odiando rabiosamente todo lo que parezca virtuoso, borreguil, de rizada lana, necio, satisfecho con leche de oveja. Así, aguileñas, leopardinas, son las añoranzas del poeta, son tus añoranzas entre miles de larvas. Tú, loco, tú, poeta. Tú que al hombre consideras tanto Dios como oveja, al Dios desgarrar en el hombre como a la oveja en el hombre y desgarrando reír, en esto consiste tu felicidad, felicidad leopardina y aguileña. Felicidad de loco y de poeta. Cuando la luz se va desvaneciendo, y la hoz de la luna ya se desliza verde y envidiosa. Entre rojos purpúreos, enemiga del día, y sigilosamente a cada paso las guirnaldas de rosas ciega, hasta que se hunden pálidas en la noche, así caí yo mismo alguna vez desde mi desvarío de verdad, desde mis añoranzas de día, cansado del día, enfermo de luz. Caí hacia abajo, hacia la noche, hacia las sombras, abrazado y sediento de una verdad. ¿Recuerdas aún, recuerdas tú, ardiente corazón, que sediento estuviste, sea yo desterrado de toda verdad? Solo loco. Solo poeta. Crece el desierto. Hay de quien desiertos alberga. A. Festivo. Un digno comienzo. Africanamente festivo. Digno de un león o de un moral mono aullador, pero nada para vosotras, amadísimas amigas, a cuyos pies. Tengo el placer de sentarme, yo, un europeo bajo las palmeras. Cela. Asombrosamente cierto. Jim aquí sentado, al desierto cercano. Y al mismo tiempo lejos del desierto, y todavía en absoluto desértico, sino tragado por este pequeño oasis, acaba de abrir en un bostezo su adorable hocico, el más aromático de todos los hociquitos. Entonces caí dentro. Hacia abajo, a través, entre vosotras. Amadísimas amigas. Cela. Salve, salve a aquella ballena si permite a su huésped encontrarse a gusto. Comprendéis mi docta alusión. Salve a su vientre si es que fue un vientre oasis tan adorable como este, lo cual pongo en duda. Pues vengo de Europa, que es la más desconfiada de todas las esposas. Quiera Dios mejorarla. Amén. Jim aquí sentado en este mínimo oasis, a un dátil semejante. Tostado, almibarado, definitivamente áureo, hábido de un redondo hocico de muchacha, pero aún más de dientes incisivos, glaschels, niveos, cortantes dientes de muchacha, pues de ellos está ansioso el corazón de todo ardiente dátil. Cela. A los llamados frutos del sur similar, demasiado similar, Jim aquí rodeado de pequeños escarabajos alados que bailan y juegan a mi alrededor y al tiempo de aún menores más necios más maliciosos. Deseos y ocurrencias, cercado por vosotras, silenciosas, llenas de presentimientos muchachas gatas. Dudú y Zuleika, esfingado, quiero cargar de demasiado sentido cada palabra, Dios me perdone este pecado de lenguaje, sentado aquí, olfateando el mejor aire, verdadero aire paradisíaco, aire diáfano, ligero, veteado de oro, un aire así solo caía antaño de la luna ocurrió por azar o por loca alegría, como cuentan los viejos poetas. Pero yo, desconfiado, lo pongo en duda, pues vengo de Europa que es la más desconfiada de todas las esposas. Quiera Dios mejorarla. Amén. Respirando este aire, el más hermoso, dilatadas las aletas de la nariz como cráteres, sin futuro, sin recuerdos, así estoy aquí sentado, amadísimas amigas, y miro cómo se inclina la palmera como una bailarina. Se dobla, cimbrea y balancea la cadera. Acaba uno imitándola si la mira mucho, es, como yo imagino, una bailarina que lleva demasiado tiempo y peligra, siempre, siempre, sobre una sola pierna. Olvido, como yo imagino, la otra pierna. Yo, por lo menos, busqué en vano la perdida aljaye gemela, es decir, la otra pierna, en la sagrada cercanía de su adorable, de su tierna faldilla de abanico de vuelo de oropel. Sí, hermosas amigas, si me queréis creer, la ha perdido. Jo, 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 desapareció, para siempre desapareció la otra pierna. Lástima de adorable piernecita. ¿Dónde esperará y se afligirá abandonada la piernecita solitaria? Atemorizada quizá ante una feroz fiera leonina amarilla de rubios rizos, o incluso roída ya, mordisqueada. Infeliz. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Mordisqueada. Cela. Pero no me lloréis. Tiernos corazones. No me lloréis corazones de dátil. Senos de leche. Taleguitos de corazón de palo dulce. Sé un hombre, su leica. Valor, valor. No llores más, pálida dudú. ¿O acaso debería haberme decidido por algo más fuerte, un fortalecedor del corazón? Una palabra balsámica. Un reconfortante consuelo. A. Arriba, dignidad. Sopla, sopla de nuevo, fuelle de la virtud. A. De nuevo rugir, moralmente rugir, rugir como el más moral león ante las hijas del desierto. Pues el rugido de la virtud, amadísimas muchachas, es ante todo ardor europeo, avidez europea. Iji maquilla, como europeo, no puedo ser de otra manera. Dios me valga. Amén. Crece el desierto, hay de quien desiertos alberga. La piedra rechina junto a la piedra, el desierto serpentea y extermina. La muerte terrible mira con ardor pardo y masca, mascare su vida. No olvides, hombre, el placer extinto. Tú, eres la piedra, el desierto, eres la muerte. Última voluntad. Morir así, como un día vi morir. Al amigo, que con rayos y miradas divinas iluminó mi obscura juventud, valiente y profundo, bailarín incluso en la matanza, el más risueño entre los guerreros, el más grave entre los vencedores, forjando un destino sobre su destino, fuerte, meditabundo, circunspecto, estremeciéndose porque vencía, jubiloso porque al morir vencía, dando órdenes mientras moría. Órdenes de aniquilar. Morir así, como un día le vi morir. Venciendo, aniquilando. Entre aves de presa. Que pronto engulle el abismo a quien aquí quiere descender. Pero tú, Zaratustra, amas todavía, como el abeto, el precipicio, se enraiza el abeto. Allí donde la propia roca estremeciéndose mira al abismo, se detiene ante precipicios donde todo entorno quiere caer. Entre la impaciencia de avalanchas, de arroyos despeñados, pacientemente aguanta, tenaz y silencioso, solitario, solitario. ¿Quién se arriesgaría a ser huésped aquí, a ser tu huésped? Un ave de presa tal vez se colgaría con gusto maliciosa del pelo. Del que soporta con firmeza, con locas carcajadas, carcajadas de ave de presa. ¿A qué tanta firmeza? Semofa cruel. Cuando se ama el abismo hay que tener alas, no hay que quedar colgado, como tú, ahorcado, o Zaratustra, cruelísimo Nemrod. Aún hace poco cazador de Dios, red para atrapar toda virtud, flecha del mal. Ahora. Casado por ti mismo, presa de ti mismo, penetrado en ti mismo. Ahora. Solitario contigo, desdoblado en tu propio saber, falso ante ti mismo entre cien espejos, entre cien recuerdos inseguro, cansado por todas las heridas, frío por todas las heladas, ahorcado en tus propios lazos, conocedor de ti mismo. Verdugo de ti mismo. ¿Qué cogiste? Con el lazo de tu sabiduría. ¿Qué atrapaste en el paraíso de la antigua serpiente? ¿Qué has introducido en ti mismo, en ti, en ti? Ahora, enfermo, por el veneno de la serpiente enfermo, ahora, prisionero arrastrando el más duro destino. En su propio pozo trabajando encorvado, escondido en tu propia madriguera, enterrándote a ti mismo, sin poder ser ayudado, rígido cadáver, agobiado por cien lastres, sobrecargado por ti mismo, el que sabe. El conocedor de sí mismo. El sabio Zaratustra. Buscabas la carga más pesada, y te encontraste, no te librarás de ti mismo. Acechando, masticando. ¿Quién ya no se mantiene erguido? ¿Y aún crees que me absorberá tu tumba, espíritu deforme? Y tan orgulloso rejuveneces. Sobre todos los zancos de tu orgullo. Rejuveneces aún, anacoreta sin Dios, bicoreta con el diablo, príncipe escarlata de toda insolencia. Ahora. Entre dos nadas encorvado, signo de interrogación, cansado acertijo, acertijo para aves de presa, ellas si te van a, adivinar, hambrientas están de tu, adivinanza, alrededor de ti, ahorcado, o Zaratustra. Conocedor de ti mismo. Verdugo de ti mismo. Signo de fuego. Aquí, donde entre mares surgió la isla como un ara de ofrenda inesperada, aquí, bajo un negro cielo. Enciende Zaratustra sus fuegos que se elevan, señales de fuego para naves perdidas, signos de interrogación para quienes tienen respuesta. Esta llama de vientre blanquecino, dirige su avidez hacia heladas lejanías, alza el cuello hacia más puras alturas, serpiente erguida de impaciencia, este signo he colocado ante mí. Mi propia alma es esta llama, insaciable de nuevos horizontes, asciende, asciende su silencioso ardor. ¿Por qué huyó Zaratustra de hombres y animales? ¿Por qué escapó súbito de toda tierra firme? Seis soledades conoce ya. Pero incluso el mar no fue para él bastante solitario, la isla le permitió ascender, se hizo llama sobre el monte, tras una séptima soledad arroja ahora anhelante el anzuelo por encima de su cabeza. Naves perdidas. Ruinas de viejas estrellas. Mares del futuro. Cielos inexplorados. A todos los solitarios lanzo ahora el anzuelo, responded a la impaciencia de la llama, pescad para mí, pescador en las altas montañas, mi séptima, mi última soledad. El sol declina. Pronto cesará tu sed, ardiente corazón. El aire es sofocante. Un soplo me llega desde bocas desconocidas. Empieza a refrescar. Mi sol ardía sobre mí a mediodía, bienvenidos seáis, vientos inesperados, fríos espíritus del atardecer. Pasa la brisa extraña y pura. Me estará haciendo guiños la noche con su oblicua mirada seductora. Mantente firme, valiente corazón. No preguntes por qué. Día de mi vida. El sol declina. Dorada estalla la superficie del agua. Cálida respira la roca. Durmió sobre ella la dicha. Su siesta a mediodía. Entre verdes luces prueba suerte todavía el oscuro abismo. Día de mi vida. Ya anochece. Ya tus ojos brillan semicerrados. Ya caen gota a gota lágrimas de tu rocío. Ya sobre la blancura de los mares se extiende tu purpúreo amor, tu última felicidad vacilante. Ven, áurea serenidad, el más dulce secreto y anticipado gozo de la muerte. Recorrí demasiado presuroso mi camino. Justo ahora que mis pies están cansados me alcanza tu mirada, me alcanza tu dicha. Sólo olas y juego alrededor. Todo cuanto fue fatigoso una vez se ha hundido en azul olvido, ociosa estalla mi barca. Ha dejado atrás tormenta y viaje. Ahogados deseo y esperanza, en calma están el alma y el mar. Séptima soledad. Nunca sentí tan cercana la dulce certeza, tan cálida la mirada del sol. No resplandece aún el hielo en mi cumbre. Plateado, ligero, un pez desliza ahora mi barca. Lamento de Ariadna. Quien me da calor, quien me ama todavía. Dadme manos cálidas. Dadme un anafre para el corazón. Tendida, estremecida. Como un medio muerto a quien calientan los pies, agitada hay, por fiebres desconocidas, temblando ante afiladas flechas de hielo, acosada por ti pensamiento. Innombrable. Oculto. Atroz. Cazador tras las nubes. Hundida por tu rayo, ojo malicioso que me mira en la oscuridad. Así yazgo. Me encojo, me retuerzo, atormentada por todos los martirios eternos, herida por ti, el más cruel cazador, Dios desconocido. Lastima más adentro. Lastima de nuevo. Hieré, hieré este corazón. ¿Qué es este martirio de flechas afiladas como dientes? ¿Qué miras de nuevo sin fatigarte ante el dolor humano, con maliciosos ojos de rayo de Dios? Matar no es lo que deseas, solo martirizar, martirizar. ¿Para qué me martirizas, malicioso Dios desconocido? Ajá. Te acercas reptando en una medianoche como esta. ¿Qué deseas? Habla. Me oprimes, me sofocas. Ay. Estás ya demasiado cerca. Me sientes respirar, acechas mi corazón a celoso. Más, ¿celoso de qué? Fuera, fuera. ¿Para qué una escalera? ¿Quieres entrar dentro de mi corazón, y hasta mis más íntimos pensamientos ascender? Desvergonzado. Desconocido. Ladrón. ¿Qué quieres robar? ¿Qué quieres espiar? ¿Qué quieres torturar, torturador, Dios verdugo? Oh, semejante a un perro. He de arrastrarme ante ti, entregada, fascinada, fuera de mí pidiéndote amor. En vano. Sigue hiriendo. Cruel aguijón. No soy un perro, solo soy tu presa, cruelísimo cazador, tu más orgullosa cautiva, ladrón tras las nubes, habla de una vez. Ocultador del rayo. Desconocido, habla. ¿Qué quieres de mí, salteador de caminos? ¿Cómo? Un rescate. ¿Qué rescate quieres? Pide mucho, eso exige mi orgullo y habla poco, eso exige mi otro orgullo. Ajá. A mí me deseas. A mí. A mí, por entero. Ajá. Y me martirizas, estás loco. Martirizas mi orgullo. Dame amor, ¿quién me da calor? ¿Quién me ama todavía? Da manos cálidas, da un anafre para el corazón, dame, a mí, la más solitaria, hielo, hay, hielo de siete capas, al enemigo incluso, al enemigo enseña a amar. Da, si date, cruelísimo enemigo. A ti mismo, a mí. Fuera. Entonces desapareció él, mi único gozo, mi gran enemigo, mi desconocido, mi dios verdugo. No. Vuelve. Con todos tus martirios. Todas mis lágrimas corren su camino hacia ti y para ti arde la última llama de mi corazón. Oh, vuelve, mi dios desconocido, mi dolor. Mi última felicidad. Un rayo. Dionisos aparece con esmeraldina belleza. Dionisos. Se astuta, Ariadna. Tienes orejas pequeñas, tienes mis orejas. Alberga en ellas una palabra sagaz. No hay que odiarse primero para luego poderse amar. Yo soy tu laberinto. Gloria y eternidad. ¿Cuánto tiempo llevas descansando sobre tu infortunio? Presta atención. Me vas a incubar un huevo, un huevo de basilisco, nacido de tu largo lamento. ¿A qué ese paso sigiloso de Zaratustra por las montañas? Desconfiado, herido, ensombrecido, paciente esperaste, pero de pronto un rayo, claro, terrorífico, un látigo contra el cielo desde el abismo, incluso las entrañas de los montes se estremecen. Donde odio y refulgencia del rayo fueran uno, una maldición. Sobre las montañas sopla ahora la ira de Zaratustra, nubes de borrasca arrastra en su camino. Guárezca sé quien tenga un techo todavía. A la cama, vosotros los débiles. Ya se oyen truenos entre las nubes, ya tiemblan vigas, muros. Ya cruzan el espacio rayos y sulfúricas verdades. Zaratustra maldice. Esta moneda, con la que todo el mundo paga, la gloria. Con guantes la toco yo, con asco la pisoteo. ¿Quién quiere ser pagado? Los que se dejan comprar. El vinel extiende sus cebosas manos hacia esa gloria universal de Sonora ojalata. ¿Quieres comprarlos? Todos se dejan comprar. Pero puja muy alto. Haz sonar tu bolsa repleta. De lo contrario se fortalecen, fortalece su virtud, son todos tan virtuosos. Gloria y virtud riman entre sí. Mientras el mundo exista, pagará el parloteo virtuoso con glorioso bullicio. El mundo vive de esta algarabía. Ante todos los virtuosos quiero yo ser culpable. Que se me impute la mayor culpa. Ante estos bocingleros de gloria mi codicia se transforma en gusano. Entre tipos semejantes me advierte ser el más abyecto. Esta moneda, con la que todo el mundo paga. La gloria. Con guantes la toco, con asco la pisoteo. Silencio. Ante grandes cosas, veo grandeza, hay que callar o hablar con grandeza. Habla tú, mi entusiasta sabiduría. Miro hacia arriba, allí giran océanos de luz. O noche, o sosiego, o sonoro silencio mortal. Veo una señal. Desde las más lejanas lejanías. Desciende lentamente hacia mí una fulgurante constelación. Supremo astro del ser. Eterno escenario de representaciones. Vienes tú hacia mí. Tu muda belleza que nadie ha contemplado no huye ante mi mirada. Emblema de la necesidad. Eterno escenario de representaciones. Tú bien sabes lo que todos odian, lo que sólo yo amo, que eres eterna, que eres necesaria. Mi amor se inflama eternamente sólo ante la necesidad. Emblema de la necesidad. Supremo astro del ser. Que no alcanza ningún deseo, que no mansilla no alguno, eterno sí del ser, eternamente soy tú sí. Porque te amo, o eternidad. De la pobreza del más rico. Diez años han pasado. Ni una gota, ni un viento húmedo, ni un rocío de amor me ha alcanzado. Tierra sin lluvia. Pido ahora a mí saber que no sea avaro en esta sequía, que el mismo escancie, gote rocío, se convierta en lluvia para el amarillento desierto. Un día pedí a las nubes que se alejaran de mis montañas, un día dije, más luz, tenebrosas. Hoy quiero seducirlas para que vuelvan. Creed la oscuridad en torno mío con vuestras ubres. Quiero ordeñaros. Vacas de las alturas. Sabiduría de cálida leche, dulce rocío de amor dejo fluir sobre la tierra. Alejaos de mí, vosotras, verdades de torva mirada. No quiero ver sobre mis montañas impacientes verdades amargas. Auraa de risas se me acerca hoy la verdad endulzada por el sol, por el amor ungida, del árbol arranco sólo una verdad madura. Hoy alargo la mano hacia el azar seductor, soy lo bastante listo para conducir y engañar al azar como a un niño. Hoy quiero ser acogedor ante lo indeseable. Incluso ante el destino no quiero ser punzante. Zaratustra no es un erizo. Mi alma, insaciable, con su lengua alamido ya todo lo bueno y lo malo, se ha hundido en todas las profundidades. Pero siempre, como un corcho, vuelve a la superficie, flota como aceite sobre pardos mares. A causa de este alma me llaman el dichoso. ¿Quiénes fueron mi padre y mi madre? No fue mi padre el príncipe abundante y mi madre la risa sosegada. No es fruto de tal maridaje esta esfinge que soy, hostil a la luz, encubridor de toda sabiduría, Zaratustra. Enfermo hoy de ternura, un viento de rocío. Está Zaratustra esperando, sentado esperando sobre sus montañas, en su propio jugo se ha cocido y vuelto dulce. Bajo sus cimas, bajo sus cielos, fatigado y satisfecho, como un creador en su séptimo día. Silencio. Una verdad se cierne sobre mí semejante a una nube, con rayos invisibles me alcanza, su felicidad asciende hasta mí por amplias y lentas escalinatas. Ven, ven, verdad amada. Silencio. Es mi verdad. Con ojos vacilantes y escalofríos aterciopelados me alcanza su mirada. Amorosa, malvada, mirada de doncella. Descubrió el fundamento de mi felicidad, me descubrió a... ¿qué proyecta? Un dragón purpúreo me acecha desde los abismos de su mirada de doncella. Silencio. Habla mi verdad. Ay de ti, Zaratustra. Parece que hubieras tragado oro. Aún te han de abrir el vientre. Eres demasiado rico, corruptor de muchos. En demasiados provocas envidia, a demasiados arruinas. Incluso a mí me arroja sombras tu luz, tiemblo de frío, vete, opulento. Vete, Zaratustra, vete de tu sol. Quisieras regalar, regalar tu exceso, pero eres tú lo más excesivo. Sé hábil, opulento. Empieza por regalarte a ti mismo, oh Zaratustra. Diez años han pasado. Y no te alcanzó gota alguna. Ningún húmedo viento, ningún rocío de amor. Pero ¿quién habría de amarte a ti, Huberrimo? Tu felicidad produce sequía alrededor, hace pobre de amor, tierra sin lluvia. Ya nadie te agradece. Pero tú agradeces a todo aquel que algo de ti toma, en eso te reconozco, Huberrimo. El más pobre de todos los ricos. Te ofreces en sacrificio, te tortura tu riqueza, te entregas, no te proteges, no te amas. La gran tortura te obliga en todo tiempo. El tormento de un granero rebosante, de un corazón rebosante, que ya nadie te agradece. Has de volverte más pobre, sabio necio. Si quieres ser amado. Solo se ama a los que sufren, solo se da amor a los hambrientos, empieza por regalarte a ti mismo, oh Zaratustra. Yo soy tu verdad. Poesía en alemán. Meinem leser. Ein Gott, je visu en die einen guten Magen, dais bunch ich ich dir. Und ich hast du erst man buk vertragen, vertragste du da ich je vis mit mir. Menor que menor que. Die Feder kritzelt. Die Feder kritzelt, oye das. Bin ich ich verdammt zum kritzeln musen. So griff ich kun zum Tintenfass. Und ich schreibe mit dikentintenflusen. Menor que menor que. We lauft das hin, sobal, sobrayt. We gluck mirals, we ich schreibe. Swarfelter es rift die deutlichkeit, was tutz. Da belui Arlai est den, was ich sch schreibe. Menor que menor que. And die melancholi. Verarge mir es nicht, melancholi. Das ich sch die Feder, da ich zu präisen, spizzi. Und die, präisen da ich, den Kapfgebeutzumnie, ein Siedlerisch auch feinen vom Stumpfzitze. So sa este du oft mich, gestern naxumal, in eiser san morgendlichem strall. Begelich es riedergeier in das Tal. Und ich schreibe mit dem, was ich schreibe. Menor que menor que. Du ertest, wuster Bochel, oder wie ich schreibe. So murk mir nach, auf meinem Klotzerrütte. Du sa este das auch nicht, das wollen und reich. Nach hin und die Erroll, stahl zu Ende auch gemute. Und die Wundersnicht zu denen, und schlich. Erst torben für die Fernsteingolken wollen. So sang, was ich schütze, am in sich. Das ist ein, das Grundblützend aufzweigen. Menor que menor que. So sa sich sch oft in die Ferbustenei. Und schon gekrummd, gleich ob für den Barbaren. Und die da in ein Gedenk, melancholi. Ein Busser, oder wie in Jugendlichen Haren. So sitzend freut ich schmich des Geierflugs. Das Donnerlaufs der Rollenden Labinen. Du sprachstest um mir, um Feigmenchen trugs. Barhaftig, doch mites Reclich strengen mienen. Menor que menor que. Du erbegott in Wilderfels Natur. Du freundin liebstes, na mir zu erchenen. Du seigst dem Mirdro und dann des Geiers, pero in die Erlaweinlast, mich zu vernenen. Rinsatmetzene Fletzchen mordgelust. Du freundin liebst. Du siehst, die wir schmichsten. Wir haben viele Schmichste. Wir haben viele Schmichste. Und die Blumen, die Blumen, die Schmichste. Menor que menor. Du siehst, die Schmichste. Und die Schmichste. Wir haben viele Blumen. Die Blumen. Die Blumen sind die Schmichste. bach de stem sestón en oles ir sumerú me du grime gotin der ish tfg book den capfa mn e a inchar y globlí dache nur dir sumerú me das ish un berupt una clave en la ven la ven leche menor que menor que verar gemires vos se goteit nixt das ish mitrimen ser lich da y cum flechte der citer de md una este a in sreve gesicht der sagt de mdu es ahí y reich este die voz recte o en dici ternes tam le ish hier lida u flit o en disaque a u fin ritmis chem gestalten die tinte fleuste die spitz y federe sprut nan gotin gotin las mich las mich chalten menor que menor que ver en samt die creen es reino en die cien es wirren flag sur stadt volt wir de cesnane walden der jetste nach ja im at hat menor que menor que nan este este du estar chaus rook warts asiat will angest chan west via y este donar board winters in die welt en flun menor que menor que die welt aintor su tausend büsten estu muendic olt da belu yardas vele west uber lorst mac nirgens holt menor que menor que nan este este du blick sur winter wonder shaft berflacht dem rauche glijk der stets nach caltern y mensacht menor que menor que flieg bojel es nar da inlidin büsten bojelton berstech dunar da in bluten gersinia y eso en dijan menor que menor que die creen es rein o en die cien es wirren flag sur stadt volt wir de cesnane wedem der kane ja im at hat menor que menor que der wanderer es get in wanderer der die nacht mit gutem es rit uendic rumestalo en die lange on y arnim des aie mit die nacht ist john y are straight at su en diest et nicht estil weis nicht boinsein web nakwill menor que menor que das in de a in bojel der die nacht asi h bojel west hast du gemacht westenst du meinem sinu en die fas uendiges est suseners verdruz insormir das ish estén mas wendil aus en mas wes loxte du mich mit ton wendigruz menor que menor que der gut bojel es way to endi es pricht nin wanderer nin daic la ki seh nicht mit dem jeton ein waipchen la ki seh bondenon wes jets da ikan alain ist mir die nacht nicht schon wes jets da ikan denn du sollst genuendi nimmer nimmer stigesten wes ste ste dunak wes tat man floten li diran du wanders man menor que menor que der gut bojel es way e juendizan wes tat man floten li di man wes ste tiarnak der arme arme wanders man menor que menor que aues oen bergen o la ben smiteg feierlich es ait o samergarten un ruig glukim stenuendi espanuendi warten der freunde jari seh da wendin act berait wau bleib tir freunde comt ese ist site ese ist site menor que menor que wendigruz da sich des gletschers grau eut smugt mitro usen euch sacht der wach sen sachtig drangen estos en sich winduendi wau kure eutins blau na keuch su espanau esfernster bojel chau menor que menor que imokesten word fur euch mantisch gedect da belui argo entden esternen sonaja da belui ardes abgrunds grausten fernen man reich welch reich hat waites ich gerecht uendiminen onig da belui arhat ingesmet menor que menor que das aidir freunde we do chise a chevin snicht su demir boy tet ir so heard staunt asi ach das irliebert rojet iseh a chevin snicht mer berthau stand es rit gesicht uendigues iseh a chevin euch freunden bin ich snicht menor que menor que in andre word iseh a chevin di mir selber fremd mir selbst stents per ungen ein ringer der suoft sich selbst bezwungen suoft sich hegen eidne kraft gestemt der keidnen sieg bergunde tu en die hemt menor que menor que iseh a che sachte wou der winda eme scharf stenguet iseh a che lernte wonen wo uniemand woent inodeneis barzonen berlernte menchuen di gott flachuen di gebet word sum gespenst da su bergletscher jet menor que menor que ir alten freunde set nam blick tier blick balipo en die grausen nin het surne nicht hier content ihr nicht hausen hier swisschen fernste mei es uendifelsen reich hier mas man hager sein wendigem sengleich menor que menor que ein schlimmer hager word iseh a che set we steil gespant man bogen der starkste wars der solchen sagge sogen doge wienan gefalich ist der fil wikin fiel fort von hier so eurem heil menor que menor que irgwende teutsch o hers du truxte genu start blieb da in of en hold new en freunde ende in eture of en die alten las las hierin erun worstenst du yun jetste via yesti du beser yun menor que menor que wesgwende snufte a ine hof nun band da belu yarlayest die seichen die lieve instine insriev nac die bleichen dem pegement bergletsichs das die antzufassen skewt im bleik verbraunt verbrand menor que menor que nicht freundem er das sind we nenich soch nur freunds gespenster das klopfte mir walnak knack zanger suendifenster das yet mich anwendies pricht wir waren soch o welx word das einst wir aus en roch menor que menor que o juge hendzenen das ich misberstand die ich herzett die ich mir seest bergwand bergwandelt weit das altes a ii burden hat es a ii wegeban nur da belu yarsich wundelt bleib mit mir bergwand menor que menor que o la ben smithegl sweite jugendzeit o samergarten unruig glukimsten wendy spano en die warten der freunde harry seh hache da wendy nacht bereid der neuen freunde kommt es eistzeit es eistzeit menor que menor que dais lidi stau es der senzach suzer es reier star bimant a in sauber tats der freund surrechten stunde der mittags freund nin fragt nicht da belu yare se si a ii am mitte wars da burde a in sus wei menor que menor que nam feiern wir bereint en six gevis das fest der feste froind zaretus trecam der gast der gaste na lach die welt der grau sebor angreis die okeit kam furlicht uendif in sternis menor que menor que o mensch giba cht o mensch giba cht wes spritz die tf mitternacht iseh hache schliff iseh hache schliff a west tf mtraum bin iseh hache erwacht die welt ist tf uenditiefer alzertag gedacht tf istirwe last tf nackal zersel eid west bricht verge do chale last will evil kate will tf tf evil kate menor que menor que unter freunden ein nach spiel schon ist mit einander schweigen schon er mit einander lacken ante seiden im imelstuche in gelent sumu suendibuch eliblich lot mit freunden lacken uendis ich weise wir sind siegen menor que menor que macht ich grad so boing weir schweigen macht ich se slim so boing weir lachen uendies immer schlimmer machen schlimmer machen schlimmer lacken bis wir in die grove steigen menor que menor que freunde ja so solgestion amen und die aufweigh adersen menor que menor que quien en tschuldgen quien verse y en gontir fro en el senzfri en 10 en un bernuch en buche o en dijer su en diunter con fte glau mir freunde ni son fluche word mir min un bernuch de menor que menor que west y ch finde west y ch suche estandas ginein en buche eartén mirdien arren son fte lerntau es die semna rembuche wii bernunfte kommt sur bernunfte menor que menor que alzo freunde sols gestchen amen uendia uf wii edersen menor que menor que un ter feinden nakein emsige unere sprick word dort der galgen hierdie estrique uendides hankiesroutebart baukerum uendigiftige blike nixtsist nudran minerart kene dais auesundert gangen es reyse uch lachendins gesicht unnutz unnutz mich suangen esterben esterben kanise h nicht menor que menor que vete leir den eus sumneide word mir wesir naier werte swarish h leidde swarish h leidde a ver ir ir esterte ir esterte a uchna kundertto des gangen bini ch atem danstu en di licht unnutz unnutz mich suangen esterben esterben kanise h nicht menor que menor que lieve ser clar un vader a ver der dichter in ene group fiel o wonder fliegt y arnak y are staid tempor uendis ene flugel run west eb tu en ditract in dutch west is team cielo en disago en disugel nann menor que menor que laik esternu en die ebig gate leptiari non jetste die das laben fliet mit ledig selts dem nad uendijak flag da belu y arena uch nur es web en siete menor que menor que obo gel albatros suro e treibt smith jugem trieb mich ich h dachtedain daflos mirtran am trane ja ich h libe daik menor que menor que nach new en meeren dortin will ich h uendis h trau emir fortan wendy mainem brief of en lieg das mir ins blau y treibt mangen ue ser schiff menor que menor que als glanz temir nu und in oier mit eges lafta u from wendy site nur da in auge unge er blick mitsan unendlich kate menor que menor que exe homo j ch weiss wu eis h estame ungesa tigt laik der flamage luhu en diverser iseh h mich licht wirdolz wes iseh h fas coleolz wes iseh h las a flambin iseh h sicherlich menor que menor que sils maria jersas iseh h wortend wortend docha ufnichs jenseitsbonga tuendibose boldes lichs geniesent boldes chattenz ganz nur spiel ganz i ganz mitegl ganz a itonesiel menor que menor que da plotzlich freundin burdea insus wei uendis aretus trein gann mir vorbei menor que menor que pinie unedeblites hack buch iseh h ubermen chuenditir uendis presi iseh h nieman desprecht mit mir menor que menor que sue insambuch iseh h wendy suhack iseh h wort e war auf wort iseh h doach menor que menor que su nice mir der golken sitz iseh h wort e auf den ersten blitz menor que menor que anden mistral mistral wind du golken hager truppsal morder immels feger brausender willy pch daic sind wirs weinigte inseskoses erstlings gabbe eins los es vorbestimmt e biglich menor que menor que hier auf glatten felsen wegen la uf iseh h tanzendirent gehen tanzend we du feivste uendis inste der duonest schifu endiruder als der freie freister bruder uber wild meerespringst menor que menor que kong merwacht ortiz h da in rufen sturmte suden felsen stufen hin zur gelben wanda emme mir jail da camps dusch anglaik egen diamantinen stromen egenzie gaf bonden bergen er menor que menor que auf den ebnen imelstenen 6 h den eras rennen saden wagen der daic tract sadian dirsel versuken wen es aia uf de ras rukken blitzes gleich die heysel slagd menor que menor que sada i kao es dem wagen springen schneler daic in absus wingen sadai cuisum filber kurste sen krechin die tf stosen wein gold stralder kdero usen stie morgen roten stürste menor que menor que tan senana uf tausend rukken welen rukken, welen tukken, jail, davelui arnuitans echafte tan sen wir in tausend weisen frey, ezi ai uns rekanst heisen froglich, uns rewisen schaft menor que menor que raffen wir bon jede blume eine blute unesum rumme uendis wei blattern axum krantz tan sen wir gleich trovadouren swiss chen eiligen uendieren swiss chen gotu en die welt den tans menor que menor que davelui arnich tan senkan mit winden davelui arsich wikeln mas mit binden angebunden, kruppel grace davelui arda gleich den euchelansen eren tolpeln, tukent gansen fort aues uns remparadais menor que menor que wir ben wir den stop der strassen allen kranken indienassen es que uchen wir die kranken brut los en wir die ganze kuste von dem ou dem durer bruste von den augen onemut menor que menor que jagen wir die eimels truber welten schwarzer, golken schieber egen wir das eimels reich brausen wir, oa jerfrien geiste geist, mit dirsus weien braust man gluck dem sturmegleich menor que menor que uendidas ebig das gedachpnis solchen gluck, nim sein vermachpnis nim den kram hier mit inauf wir finuer, ferne, waite sturm empor die eimels later anin, anden sternen auf menor que menor que furtanzer glatzi aies aim para deis furden der gatzu tanzen weiss menor que menor que mein gluck die tauben von san marco eciach ich ich wieder still ist der platz, vor mit tag gut darauf insamfter kule eslik ich ich muss ich lider gleich tauben schwarmen in das blauen auf uendidas ebig zurek nacheinen riem suangen ins gefieder man gluck, man gluck menor que menor que du stil simmels dach blau licht, bonzid wies webst du chirmendu uvides bantzbaus, den ich h, wes ich ich, libe, furchte, neide die silba lichtrank ich cherni maues gabi ch es aieige zurek ninn, stil de ben, du augenbundereide man gluck, man gluck menor que menor que du strenge turm mit welchem loendrangestie este du empor hier, sieg reich, san demu du uberklinste dem platz mit tiefen klange franzosisch worst du sein accent tagu blieb ich h gleich dir zurück ich h buste, au es welch sei dem weichem zwange man gluck, man gluck menor que menor que fort, fort musik laserst die chatten dunkel nuendibachsembi surbraunen lauen nacht sumtounist zufrua emetag, nack funkeln die goldsieraten nicht in rosenpracht, nack bliebiltag suruk biltag furdichten, es leichen, einsam munkkeln man gluck, man gluck menor que menor que die frogliche wiesenschaft die 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 w handles sind forshtun die am mayor wind a in anker lichten a inra der brausen a in este rich en es brult de canone weis am pf teir fuer es la ch das mir das un hier menor que menor que dionysos y tiran ben nur nar nur dichter va a el ter luft wenschan de estos trostun surer de niederkild un sich bar a uch un geort dens artes chouwer track der troster taugla y calentrost milden gedengste duda gedengste du eises hers ween studurste test nakim lischen tranen wendita ugetrauf elbersentu en dimude durste test die baila uf gelben grasfaden vos aftabend laiche son en blique der keschwarze baume amda y cliefen blendende son englut blique chaden froe menor que menor que der barry frie du so eten es a ii nin nur ein dichter a in tir a in listiges raubendes es leitendes das luchen mas das wiesentlich will entlich luchen mas nak beute lustern van berlarte sich selbst zur larve sich selbst zur beute das der barry frie menor que menor que nur nar nur dichter nur band redden a ues narren larven banter ausreden erums teigenda uflugnerischen wort brücken au fluggen regenbogen swisschen falchen imelnerum schweifend erum leitend nur nar nur dichter menor que menor que das der barry frie nicht still star glad colt zum bildewerden sur gots aule nicht aufgestell wort empellen a insgat zur war nin fein selig solchentuhende stamm bildern inge de wildnis eimischeral sind empellen balkatz en mutui jens der kjetsfenster springendus ingeden zufol gedem urwaldes unufeld das du in urwald hernante bundzotigen routieren zundlich gesundu en dichonu en divan tlifest mit lustern en lefzen seligo hermanisch seligo yisch selig bluthierig rauben es leitend luchend liefest menor que menor que o der de madler gleich der lange lange star in afgrunde blickt insane afgrunde oh we say is it here in aft in unter in ein in immer tieferetiefen ringeln menor que menor que dan plot slich geraden flags gesucht en sags au flamer estosen hachinaf eis ungrig na clammer lustern grammalen lam selen grimmig grammalem wes blick tuchend aft chaf masig grauswoyig dam mit lam smilch welwoyen menor que menor que al so adler aft panter aft sind des dichter sensachte sind den es en sachte ante tausend larven dunar du dichter menor que menor que der du den menchen chautest so gott als chaf den gott serreisen y menchen guida aft chaf y menchen wende serreisend lachen das das ist den es elige keith ains panter su en diad les elige keith ains dichter su en dinaren selig keith menor que menor que va aft helter luft wens chandes mand sich el grunsch wischen purpuroten wende neidisch insleicht dem tai fein mit jedem es rite jaimlikan rosen angematen in sich end bis es ahí y sinken nach stawarts blazing absinken menor que menor que so sang quise h es el berenst mal saues meinem barrates van sin aues minentajes en sachten des talles mude krank bam lichte sang kawarts abend warts chatem warts bona ine barret verbrantú en di durstig menor que menor que gedengste dunak gedengste du es es herz guida du durste test das ist h verbante si a yvon ayer barrate nur nar nur dichter menor que menor que die buste bacheste w hdm der buste en birgte a feierlich ain burdiger am fan africanisch feierlich ains lo en burdig o der ains moralischen brujafen haber nichts für euch ir ayer liebsten freundinen su deren fusen mir einem europaerante pamen susitzen bergont ist cela menor que menor que wunde barba lich das itse is a chen an der buste na hau endi berät sofern wider der buste au chin nicht snack bergustet nam lich in afges luke bonda iseklenen oasis es a y esperte gerade ganendirli bliches molla uff das boy echen deste ayer maulchen da fiel iseh a chenein in af indurge ante euch ir ayer liebsten freundinen cela menor que menor que jail jail jenem wolf ische when iar alzo es en emgaste bolsein lies ir berstet min gelerte ans piel an jail seynem bauche buen es alzo a insolibliche oasis bauch bor glaik diecem wes ish aberins wifelsie da furcom me ish a us europa das wifelsach tijeris tals alege wapchen moge gottes besern amen menor que menor que das itse is a chen an in da iseklenst noasis a in edad el gleich braun durch suste gold schweig lustern a keenem runden match en maule mera bernak knack match en maule mera bernak knack match en aften eis kalten es neve y senes neidigen besanen nac denen nam lich lechste das hers allen eisen daten cela menor que menor que den genanten sud fruchten an lich alzuan lich ligi se hache hier bonklenen flugelka fernum tan seltuendium spiel insgleichen bonnack leiner entor ich terembos afterembunchen wendien fallen un lager bonneuch y restumen iran uns boyen match en katzen dudu en disuleika ums fineste das ish in a ingwert bilge fulle stopfe berge bemir got 10 esprach sunde sit se hier die best luftes nufeld para 10 es luft valich lich de leichte luft gold gestreifte so gut luft nur geban mondera fiel es si ayes aues ufo lo der gescha es aues ubermute we die alten dich terer salen ish schweifler aversie es in schweifel dafur come ish aues europa das weifel sachtigeris talsalege weibchen mohe gottes besern amen menor que menor que die sechonste luftat ment mitnustern gesh welt blake decayne ond zukunft t ond erinner ungen sosten se ich hier hier ayer liebst tern freundinen wendy sedere palme su wieg sasa hit ahine tancer in gliaig zich bitidente under sn later uft Imer nur auf einen Beinchen stand. Da bergases ahí y darof, güey mir cheinen will, das andere Beinchen. Bergevens, güey nixten, sachd eich das vermiste. Swillings, clean of. Namlich das andere Beinchen, in dereiligen naeires ayer liebsten, ayer serlichsten. Facher und flatter und flitter rockchens. Ja, güey nir mir, ir schon enfreundinen, ganz glauben walt, es ahí y hat es berloren. Ju. 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 G, menor que menor que es ist dain, auf ewig dain, das andere Beinchen. Oschade am dais liebliche andere Beinchen. Wow, mages walweilen, wenn die berlasen trawern, dais esse insame Beinchen. Im furch, beheich, vor einem griemen gelben, blonelockten lo enuntiere, oder garst schon abgenagt, abheknap per, er barmlich, wie, abheknapbert. Sela. Menor que menor que. O wein mir nicht, weiche ersen. Wein mir nicht, ir. Datelersen. Milch busen. Ir su solsers, beutelchen. Es i ein Mann, zu leica. Mut. Mut. Menor que menor que weinen nicht mehr, bleiche du du. Oder sollt, beieicht et was starkeres, ers starkendes hier am platzesein, ein gesalbter spruch, ein feierlichersus spruch, menor que menor que. A. Er auf, burde. Blas a, blas a wüder, blas a wüder, blas a valg der tuehend. A. Na kein mal brüllen, moralisch brüllen, als moralisch erloborden, togtern der büste brüllen. Menor que menor que. Den tuehend geäul, ir ayer liebsten matchen, ist meral sols. Europäer in Brunst, europäereis unher. Undi da este isch schan, als europäer, isch kann nicht anders, gott elfemir. Amen. Menor que menor que. Die büste bacheste, we dem, der büsten wirkte. Steinnirth an Stein, die büste es lintu en die Burgte. Der unge eure tod blickt, gluend braun uendikaut, sein laven ist sein kaun, menor que menor que bergis nicht, mench, dem boyustausgelot, du, biistider Stein, die büste, biistider tod, menor que menor que. Let's der will. So esterben. We see a chaineins testerbenza, dem froind, der blitzewende blike gottelich, in mind uncle, juhend worth. Mut, we give uendikief, in der esflacht, da intanser, menor que menor que ante, kriegern der eiterste, ante siegern der eswerste, auf seinem Schicksal, in Schicksal stand, art, nachdenklich, bordenklich, menor que menor que, er siterndaroff, das hier siegte, hauchend daruber, das hier sterben siegte, menor que menor que befallen, in dem hier starf. Und hier befall, das man vernichte, menor que menor que, so sterben, we see a chaineins testerbenza, siegend, vernichten, menor que menor que. Swisschen, rauhboheln, we are here in a will, we see a chaineins look, den die tiefe, a verdu, saretustre, liebst den abgrund, nak, tu st der tan esglaik, menor que menor que, die eslacht, burseln, wo der felselbstchaudern, sur die febliekt, die so hertan abgrunden, wo all's rings in unter will. Swisschen, der un geduld, wilden heralls, stursenden, vaks geduldig, duldend, art, es wake sam, einsam, menor que menor que einsam. W erbachtte es auch, hier su gast su sein, dir gast su sein. Ein rauhbohel, viejagt, der and sich wal dem stand after in dulder. Chadem froins har, mitirem gelachter, einem rauhbohel gelachter, menor que menor que. Wo su so stand after. O entier grausam. Man mas flugel haben, when man den abgrund liept, man mas nicht an hembleiben, we do, geankter, menor que menor que os aretustre, frau samster nimrad. Junste ja hernackgatz, das fangnet sejertugend, der fildesbosen. Jetzt, von dir selber erhakt, deine eignbeute, in da xelverein geboerte, menor que menor que jetzt, einsam mit dir, swies a mi meidnen wissen, swischen und ertes piegelm, bordiers elberfalch, swischen und ertere in nerung, nun gevis, an je de bundemud, an je dem froste cold, in eignen stricken, geworkte, selbst kenner, selbst tenker, menor que menor que. Wo es bandest du daik, mit dem strick daine weiss chait, wo es loktest du daik, ins paradies der alten eslange. Wo es es glichste du daik, a in in daik, in daik, menor que menor que, ein krankernan, der an eslangen, en hieft krankist, a in gefangner nann, der das arteste loszog, im eignen, chachtte, gebooktar beiten, in daik, selverein geohalt, daik selverein graben, un beil flich, stif. a in leich nam, bon under klasten, uberturmt, bondir uberlastet, a in wissender, a in selbst ter kenner. der wais aretustre, menor que menor que, du sachtest, es worstelast, dafandest du daik, du wirfste daik, nicht a bevon dir, menor que menor que, lauern, kawern, a in e, der schanich, merau frechestet. du berwax temirnak, mit deinem grabe, berwax senergais, menor que menor que, uendihunstenak, so stals. a ufalen estelsen, dains stalses. junstenak, der ein siedler on egot, der schweissiedler mit dem, teifel, der charlachne prins, jetzu bermuts, menor que, menor que, jetzte, swisschen, schweinich, seingekrumt, ein frage seichen, ein mudes ratzel, ein ratzel furraudbohel, es a ii gwerden daikschan, losen, es a ii un hernschan, nack daine, losun, am daik, jencter. o saretustre, selbstkener, selbstenker, menor que, menor que, das fair seichen, hier, woeswischenmeeren dieinselbuch, ein obfersteinhain aufgeturmt, hier zundet sich ante eschwarzemimel saretustre, seine oen feeran, fair seichen furberlagne chiefer, frage seichen fur solche, die antwort haben, menor que, menor que, weswischenmeeren dieinselbuch, nack imerreineren oen biektesai eidenhals, ein es langhegerada aufgerichtet vor ungeduld, da is es eichen, stelti seache vor mich hin, menor que, min silselberist, diese flam, unersatelich, nack neuenfernen lodert outwarts, outwartsire stieglat, wesflosaretustre vor tiro en dimenschen, wesentlieffiar ja allemfestenland, sechen sam keiten kentierschan, aber das mir selbstwornitsch, genuhimeinsam, dieinselliezine stijgen, auf dembertburde, yarsur flam, nack ainesieventen einsam keitwirft, yarsuchend, jetzte dieangel uberseimhobt, menor que, menor que berlagne chiefer, trumer alter esterne, irme ereder sukumfte, unhausgeforte imel, nack alemeinsamen werfe, ich h jetzte dieangel, jep tant wort auf die ungeduld der flam, fand mir, demfischera ufoen bergen, min sievente, lezte insam keit, menor que menor que, die son esinkte, nicht langhe der stest du nack, berbrantes hers, beraisun ist in der luft, au es um becanten mundern, blast mich san, die grasskule kommt, menor que menor ke min san stande, i suber mir imitill, seid mir gegruste, das ir kommt, ir plotzlichen wind, ir kulen gaiste desnach mit tags, menor que menor ke, die luft get frem duendiran, schielt nicht mit schiefem, berfurer blick die nackt michan, bleib stark, mantapfreshers, fragnicht, werrum, menor ke menor ke, tag min slavens, die san singte, schanestet die glatte, flutberguldet, menor ke menor ke, warm at met der fels, schlief wal sumitegl, das gluca ufim seinen mit taglaf, ingrunen lichtern spielt glucknack der bron abgrunder auf, menor ke menor ke, tag min slavens, genna ben jetz, schanglut da in auge alb gebrochen, schankilt da instos, tranenge traufel, schanlauf testil uber weisem eredain elive purpur, de inelette sojer deselive keit, menor ke menor ke, eiter keit, guldene, kam, du destat seimlichster, susester borgen us, lifise aches urasch minzwegs, jetz te erst, wouder fas mu de ward, hoult da in blick mich na kain, hoult da in gluck mich na kain, menor ke menor ke, rins nur bele uendies piel, wes geswerg war, sang kim blau iber gesenheit, musigestet nan man kan, stem uendie faerte, uiber lern tiardas, wunschu en di ofener trunk, glat liegd silu en di mir, menor ke menor ke, siebente insamkeit, naiem van die seachen aermir sucesi chereit, warmer der sam blick, glutnich das i esminerhip felnak, silbern, laict, aim fishes wim, nan man nacheninaus, menor ke menor ke, claje der ariadne, wier barm mich, wier lieb mich nak, jeb teise ande, jeb ter senskolen becken, ingestrecht, chowdern, alptotemglaik, dem man die fuze barmt, geschuteltas iach, bonum becanten fiebern, sitern vor spitsen eisigenfrostfeilen, bondir gehakt, gedanke, un neabarer, berulter, entzetslicher, du hager jinte golken, darnieder geblitste bondir, du oermanischauge, das michaues un kleman blickt, solige isch, biege mich, wind mich, gecualt bonalenevigen martern, getrofen bondir, grausamster hager, du umbekanter, got, menor ke menor ke, trif tiefer, trif ein mal nak, serstich, serstich dais hers, wesoldais martern, mit saermanestumpfem feilen, wesblikste du wider, dermenchen cualnich mude, mit chadenfroen goterblites augen, nicht totten willste du, nur martern, martern, menor ke menor ke wosu, mich martern, du chadenfroerum bekanter got, jaja, du es leichte steheran basolcher mitternacht, weswilste du, esprich, du drangst mich, drugste mich, ah, schambilzun aja, du orst mich atmen, du beorst temanjers, du eifersachtiger, worauf doche eifersachtig, weig, weig, wosu die elaiter, wulste du in ein, inschers, einsteigen, in meinemlichsten gedanken, einsteigen, chambloser, unbekanter, dief, weswilste du dir erstellen, weswilste du dir erorchen, weswilste du dir erfoltern, du folterer du, enker got, oder soli ch, dem und deglaik, bordir mich walsen, injeben, begeistertauser mir dir libe, su edeln, unzonst, stichwaiite, grausamsterschtegel, menorke menorkekinghand, dein wild nur bin ich, grausamsterhager, dein stolzeste jefan, du rauberhintegolken, sprichendlik, du blitzberulter, unbekanter, sprich, weswilste du, wuchelagerer, bon, mir, menorke menorke, we, losegeld, weswilste du losegels, berlangebill, das ratmanstals, wendiridkurs, das ratmanandrastals, jaja, mich, wilste du, mich, mich, ganz, menorke menorke, jaja, wendimarterst mich, nar, der du bist, ser marterstminenstals, give libe mir, wier barmt michnak, wier lieb michnak, give ace ande, giversenskolenbecken, give mir, der ein samsten, die is, acih, sieben fache siahes, nag feindenselber, nag feindenselber, nag feindenselber, te, give, jaer, gif, grausamsterfein, mir, daik, de ben, menorke menorke, dafloyarselber, man ein sigergenos, man grouserfein, man unbekanter, man enkergoat, menorke menorke, nin, kamsuruk, mit allen denenmarten, almin tranenlaufen, sudir den lauf, wendimin letstersensflamedirglutesaiauf, o kamsuruk, man unbekantergoat, man smers, man letstersgluk, menorke menorke, ein blitz, daiena ises, wir den smaragdenerchon eit sichtbar, daiena ises, es i a i klag, ariadne, du hast kleinoren, du hast minoren, este kain kluges, werthinein, mas man sich nicht tersthassen, wen man sich liben sol, menorke menorke, ich bin da in laberint, menorke menorke, rumuende e big gate, willan gesitzest duschanaufdeinemisgeschik, givacht, du brutest mirna kainiai, ein basiliskenei auesdeinemlangenjameraues, menorke menorke, weesesleitschzaretustreentlandenberge, menorke menorke, mistrawisch, geschwurig, du ster, ein langerlauere, a verplotslich, ein blitz, hell, furchtbar, ein slaggenimelauesdemabgrund, den berge selberchutelt sich das eingeweide, menorke menorke, wow, a suendiblitztralainsword, ein flash, a uf den bergen austriestes aretustre zorn, ein eweiter wolke esleitsch die arsenswegs, menorke menorke, berkrieche sich, da velui arein eletste deck hat, insbet mit euch, irzartlinge, nan rallendoner uber dieg volbe, nan sitert, wesgebal kuendi mauer ist, nan suken blitzze uendiesgufelgelbe barreten, zaretustreflacht, menorke menorke, diesemunse, mit der alle welt besaelt, rum, mit handchuemfas ichh diesemunsean, mit ekel trete ichh esai eante mich, menorke menorke, da velui are will besaelt sein, die kauflichen, da velui are filestet, greift mit fetten andenak diesem aller weltsblek linklan rum, menorke menorke, willste du esai eikaufen, esai e zindale kauflich, a ver viete vil, klingel mit voyen butel, du starkste esai eiksonst, du starkste esonst, dire tohend, menorke menorke esai e zindale tohendavt, rumuendituhend, das reimt sich, salang die welt lebt, salte esai eiktu hendgeplapper mit rumgeklapper, die welt lebt bondiesem larm, menorke menorke, voralentuhendavt en willi seh chuldig sein, chuldigeisen mit je de großen schud, voralentrums chaltrichtern wird manergeisumwerem, ante solchengelustetese mich, der niedrigste sussein, menorke menorke die esemunse, mit der alle welt besaelt, rum, mit handchuemfasi seh die esemunsean, mit ekel trete ich esai eikente mich, menorke menorke, o que estes gestirndes sens, ebiger bildbergetafel, du komst zu mir, was kinerchaut hat, deines du mechonet, we, esai eif liet vor minen blicken nicht, menorke menorke, es gilder notwendigkeit, ebiger bildbergetafel, aber du weist es ja, was alejasen, was alein ich h liebe, das du ebig bist, das du notwendig bist, isti, min liebe ensundet sich ebig nuran der notwendigkeit, menorke menorke, es gilder notwendigkeit, o que estes gestirndes sens, das king unscherreicht, das king nimbeflegt, ebig es ja des sens, ebig bin ich h dainge, denn ich h liebe daig, o ebigkeit, menorke menorke, von der Armut des Reichsten, senjare dain, kin tropfen e reich temich, kin foisch ter wind, kin tauder libe, ain regen los es land, nambitte iseh achemingwa ischait, nicht heisig suguerden in daise durre, strome selberuver, traufle selbertau, esia iselberregender bergilbten wildnis, menorke menorke, ein sties diegolken fort, jem bon minen bergen, ein stesprach ich h, merlicht, irdunkeln, eutlaki ich h esai, das esai i kommen, magt dunkel am mich mit euren eutern, ich h will euch melken, ir kue der oe, milche warme weiss chait, susentau der liebe strome ich h uber das land, menorke menorke fort, fort, ir barreten, die ir duster blickt, nicht will ich h, auf minen bergen erbeun geduldige, barreten sen, bamblacheln berguldet, nach amir eut die barret, von der san jesuste, von der liebe gebraunt, einer reife barret breche, ich h, alein bambom, menorke menorke, eut streck ich h, die andau es nach den loken des zufols, klaggen uch, den zufolenem kind gleich zufuren, su uberlisten, eut will ich h, gastfreundlich sein, gingen un wilkones, gingen das, schicksal selbst will ich h, nicht stachlich sein, zaretus treist, kinaigel, menorke menorke minsel, uner satelich mitirers unge, an alle guten wendies, limen ding, jates aies changel ekt, ingedet jefe, tauchte es aieinav, aber immerglaik dem korki, immeres wimt es aiei, wider ouben of, es aiei, gaukelt wui o el uberbron meere, da is es il jalbie, eiste man mich den glucklichen, menorke menorke, wier sind mir bate, wendimater, ist nicht mir bate, prins uberfluss, wendimater das stille lachen, erseut nicht da, ise beidene ebund, mich ratzeltier, mich lichtunold, mich berchwender, aier weiss chait, zaretus tre, menorke menorke, krank eutte vor, sartlichkeit, aintauwind, zaretus tre, wortend, wortend auf seinen bergen, imeidnens aftesus geborden, wendige kocht, unteralb senshipfels, unteralb sensaces, mu de wendisilig, aintchafender anseinem siebententag, menorke menorke, still, eine barreit wandel, tubermira, ine woulklaik, mitun sich, varen blitzentrifte, es aie mich, auf breiten langsamen, trepen, steigtier gluck sumir, cam, cam, geliebte barreit, menorke menorke, still, min barreitists, awe soherden augen, awe samtenen chaudern, trifte mich irblick, li blitz, boz, aintmatchenblick, sireetmins glackesgrund, sireetmich, a, wesintes aia us, purpurn la huerta indrache, imabrunde iresmatchenblicks, menorke menorke, still, min barreitredet, wie edir, sireetustre, du sieste aues, wie aine, der goldberlucked hat, man wir dir nack dembouchauflitzen, menorke menorke, su reich vi aiesti du, du berderberbile, subilmax te du neidisch, subilmax te du arm, mir selberwyrftedainlich tchatten, es frostelt mich, je weg, du riker, je, sireetustre, wue gau es daine san, menorke menorke, du mochtes chenken, weg chenken deinen uberfluss, aber du selberwyrby aiesti der uberfluss ixte, es i aic lag, du riker, menorke menorke, berchenke daik selbererst, o sireetustre, sen jaredain, uendikin trok fenerajte daik, kim foister wind, kintauder libe, aber dabelui arsoj daik auch liben, du uberreicher, dain gluck makt rins trocken, makt armann libe, ain regen los es land, menorke menorke, nieman dankte dirmer, du aberdankste gedem, derbondir nimt, daranerken eish daik, du uberreicher, du aermster aier reichen, menorke menorke du opferst daik, daik qualt dain reichtum, du hivst daik abe, du chons daik nicht, du liebst daik nicht, die graz, du uberreicher, du uberreicher, uberreicher, aber nieman dankte dirmer, menorke menorke du mustear merwerden, weiser un weiser, wils te du ge liebt zain, man liebt nur die leiden den, man hivt liben nur dem unherden, berchenke daik selbst terst, o sara tutra, menorke menorke, ich bin de inebarreit, menorke menorke, Friedrich Wilhelm Nietzsche Rochen, Alemania, de octubre de Weimar, Alemania, de agosto de. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante la deconstrucción de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, poetas, novelistas y dramaturgos. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación, Dios ha muerto, de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Si bien hay quienes sostienen que la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba sino el estilo y la sutileza con que lo hacía, fue un autor que introdujo, como ningún otro, una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX, en autores tales como Martin Eidecker, Michel Foucault, Jack Derrida, Gilles Deleuze, Gianni Bactimo o Michel Onfray, entre otros. Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía moderna. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, críticos, fenomenológicos, postestructuralistas y postmodernos, y en la sociología de Max Weber. Es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, según la conocida expresión de Paul Ricoeur, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. El de enero de Nietzsche sufrió un colapso mental. Ese día fue detenido tras, al parecer, haber provocado algún tipo de desorden público por las calles de Turín. Lo que pasó exactamente es desconocido. En los días siguientes, escribió breves cartas para algunos amigos, incluidos Cosima Wagner y Jacob Burbhardt, en las que mostraba signos de demencia y megalomanía. El de agosto de, Nietzsche murió después de contraer neumonía. Por deseo de Elizabeth, su hermana, fue inhumado como su padre en la iglesia de Rochen. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces.